15 verso 18 Juan capítulo 15 verso 18 en adelante, aleluya, santo es el señor la gloria a Dios por nuestro amado pastor que nos permite esta oportunidad, amén, gloria al señor Juan 15 verso 18 bendito sea el señor Aleluya, vive Jesús el Cordero Santo de Dios amén, leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo por eso el mundo os aborrece acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán y si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado si yo no hubiese no hubiera venido ni le hubieras hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado el que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece si yo no hubiese hecho entre ellos obra ningún que ningún otro ha hecho no tendrían pecado pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley sin causa me aborrecieron pero cuando venga el consolador a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio Amén Aleluya vamos a orar Dios eterno y Padre celestial Dios que habitas en las alturas del cielo toda la gloria y toda la honra es para ti te aboramos y te bendecimos eterno Yahweh toda la gloria y toda la honra es para ti entregamos este escenario entregamos este ambiente Dios para ti para que te muevas con poder con libertad con liberación rompe cadena pobre yugo avergüenza al diablo Dios de los cielos Padre muévete en este culto muévete en esta actividad para gloria y honra de tu nombre Padre que los torcidos se enderecen que los ásperos se allanen Padre manifiestate en este lugar Padre que tus sangres se muevan dentro dentro de esta casa Dios Padre que se muevan lo serás Aleluya sobre este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret Dios de los cielos yo te pido hoy que tu atmósfera sea diferente Dios en el nombre de Jesús y que cada uno de mis hermanos que puedan entrar aquí entren con un corazón dispuesto a volarte con un corazón dispuesto a valerte gloria Padre te amo con un corazón dispuesto a valerte a volación donde pido en esta hora Dios en el nombre de Jesús que cualquier pereza que no pueda entrar a este lugar que cualquier ataque demoníaco que no pueda prevalecer en el nombre de Jesús de Nazaret sino que sea tu presencia hoy Dios de los cielos moviéndose con poder moviéndose con libertad moviéndose Dios en el nombre de Jesús con toda autoridad el Padre eterno hoy rompe cadena avergüenza al diablo avergüenza a los demonios Dios de los cielos yo te pido que hayan Dios ahora en el nombre de Jesús manifestaciones espirituales Padre y que la manifestación sea bajo el poder del Dios vivo bajo la autoridad del Todopoderoso entregadores espirituales entrega a Dios liberación de labios en esta hora en el nombre de Jesús que el que vino afligido salga lleno de tu Espíritu Santo del que vino abatido Dios salga lleno de tu presencia al quien diga gloria a Dios levante su mano mi hermano aleluya diagore al Todopoderoso denle un culto de altar excelente a Dios denle un culto al Señor aleluya Dios de los cielos te damos gloria porque tu nombre es santo te damos gloria Espíritu Santo de Dios en esta hora abre yo te pido que lo que no sea tuyo que caiga por tierra abre que sea derribado en esta hora Dios de los cielos que sea neutralizado en el nombre de Jesús de Nazaret Dios de los cielos una ansa tiva abre mueve el pueblo que entren por tus puertas corazón de gracia abre por tus atrios con alabanza que reconozcan que tú eres Dios abre que tú eres Dios que tú eres Dios por encima de todo lo que existe ahora Dios de los cielos yo te pido que todas cadenas se arrotan que todas perezas diabólicas caigan por tierra que todo plan demoniato se ha destruido se ha desmenuzado en esta hora y Samaya abre yo te pido que haya liberaciones ahora en cada cuerpo que está aquí en el nombre de Jesús glorificate Dios en el devocional abre que tu presencia que descienda a muy bajito este lugar Dios en el nombre de Jesús a muévete en las aboraciones a muévete Dios que en las aboraciones en esta hora y Samaya Dios de los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret abre yo te pido en esta hora que todos los que no dejan al pueblo adorar concentrarse entre una demonión íntima contigo Dios sea desmenuzado se ha hecho pedazo Dios en esta hora sea cancelado en el nombre de Jesús de Nazaret abre glorificate en esta hora glorificate Dios de los cielos eterno Yahweh con que te sientas en los cielos y ponen los pies en la tierra que marchas en la tempestad y que abarcas en el torbellino que dejan las nubes como el polvo de tus pies el coltán te vio y retrocedió la mar te vio y huyó los montes te escucharon y saltaron y temblaron como borracho el que corona la osa mayor el que llama cada estrella por su nombre el que juntó el polvo de la tierra con tres dedos el Dios omnipotente el todopoderoso el sanador el Dios proveedor el lechón el altísimo el roi el Dios que ve a él la gloria que lo hace vao el varón de todas las batallas el que chamar jaarre el guardián del universo a él sea cada poda la gloria alguien dice gloria Dios en esta hora y sacó tananza y más quita toma piedra del trompiezo reprendo al diablo toma de javier todos los que no dejan a los hermanos congregarse todos los que no dejan a los hermanos llegar al culto hoy caiga por tierra o sea quitaba de en medio toma piedra del trompiezo en el nombre de Jesús todo plan demoníaco toda fuerza satánica todo plan antagónico hoy sea cancelado en el nombre de Jesús de Nazaret que haya liberación que se rompan las cadenas ahora que se rompan las cadenas demoníacas en el nombre de Jesús todo ataque satánico contra esta iglesia hoy se ha desmenuzado se apagan las velas rojas se apagan las velas amarillas se apagan las velas negras ahora en el nombre de Jesús de Nazaret cualquier brujo cualquier agobero sortileco emboscador cualquier chapuel ahora en el nombre de Jesús sus trabajos son desautorizados hoy pierden fuerza en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos al diablo reprendemos los demonios reprendemos el infierno las regiones celestias ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Padre eterno glorificate Padre eterno muévete en esta hora Padre eterno ahora yo te pido que en el nombre de Jesús te muevas con libertad te muevas con liberación hoy que los demonios no puedan estar en esta iglesia que tengan que huir que tengan que salir huyendo que tengan que salir de los cuerpos que no puedan quedar ilesos que todos los que estén a las redondas que se ha impactado por tu gloria que se ha impactado por tu unción que se ha impactado por tu presencia alamamos a Dios alguien puede ayudarme a aclamar en esta hora alguien puede ayudarme a aclamar en esta hora llama en el nombre de Jesús de Nazaret Padre muévete que te voy a sonar muévete en las oportunidades glorificate en el mensaje Dios que para siempre tu reino hoy se ha glorificado Dios de los cielos en el nombre de Jesús Padre eterno glorificate Padre eterno muévete Padre eterno tu reino tu reino tu reino tu reino se ha esparcido en este lugar tu reino se ha esparcido Dios en el nombre de Jesús de Nazaret y que se mueva con libertad Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Dios y Padre Celestial presentamos cada uno de los hermanos que están aquí te pedimos Dios que sean bajo tu cobertura especial y que no haya diablo que no haya espíritu de las tinieblas que pueda levantarse contra ellos Dios que toda decadir todo espíritu todo doble ánimo Dios en el nombre de Jesús de Nazaret sea destruido se vaya que salga de los cuerpos intenta vitamina ahora alabanza al Cordero Santo intenta vitamina cualquier hermano que esté débil fortalece todo su ser fortalece toda su alma y Samanda en el nombre de Jesús de Nazaret intenta vitamina ahora mira los ánimos mira las fuertes sabe luchar como se le van a algunos levanta hoy restaura tronde y san en el nombre de Jesús de Nazaret abre que ninguno de los que están aquí se han engañado por la serpiente a ninguno de los que están aquí se han engañado por el diablo sino que se han instruido guardado bajo el poder que tu palabra que tu palabra en el nombre del Cristo resucitado yo te pido Dios de los cielos abre que cualquier hermano que se siente en debilidad hoy sea fortalecido llena de ciencia y de revelación llena su conocimiento Dios de sabiduría llena su fuerza de poder en el nombre de Jesús de Nazaret abre que ninguno de los que están aquí se pierdan sino que sean llenos que iluminados de tu presencia que sean llenos de tu poder que no haya gente aquí que no sea bautizado de tu santo espíritu sino que hoy sean llenos que hoy puedan hablar nuevos lenguajes que puedan hablar nuevas lenguas en el nombre de Jesús de Nazaret y que sean llenos de tu presencia que sean llenos de tu poder Espíritu Santo de Dios hoy rompe cadena hoy avergüenza al diablo hoy avergüenza a los demonios hoy avergüenza al infierno y se atima abre que se mueva tu Espíritu Santo que bautizas con fuego que se mueva Dios tu Espíritu Santo que llene a los hermanos de poder que llene maíz sacuta noa es que el nombre de Jesús de Nazaret abre que aquel que no ha conocido tu gloria tu revelación tu comunión sea Dios mío hoy enfocado por el reino de la luz es que el nombre de Jesús que se muevan las cortes celestiales que se muevan las huestes de la luz en este lugar es que el nombre de Jesús y que todo plan del diablo sea destruido sea avergonzado de que el nombre de Jesús de Nazaret hoy no aceptamos liviandad hoy no aceptamos pereza hoy no aceptamos influencia hoy no aceptamos enviación que caiga por tierra lo que Dios me envió que caiga por tierra y Satana que caiga por tierra lo que Dios me ha enviado en el nombre en el nombre de Jesús alguien tiene que abrir su boca y adorar al todo poderoso en esta hora alabamos sea el Señor gloria al todo poderoso Dios y Padre celestial hoy para siempre tu nombre se ha glorificado glorificate Dios en medio de este culto envovamos Dios mío este preludio este culto de altar para tu gloria y tu honra te pedimos que te muevas Dios en el nombre de Jesús de Nazaret alabanza del Cordero gloria a Dios amén aleluya al nombre de Cristo gloria a su nombre gloria vamos a hacer un gran amor todos juntos amén con este equipo vamos a hacer algo porque este equipo uno no se oye que adelante y eso equipo es para romper para romper esto o lo ponemos más para adelante esto porque uno puede fluir bien y uno puede no explotarse aquí amén pues yo predico dos horas ya siento que estoy reventando aquí pues que subilo y ponen los juegos amén cuantos que están aquí toda la vida gloria al Señor a su nombre al nombre de Cristo vamos a hacer un clamor porque veo a muchos que están orando y otros que están mirando para los lados aplaudiendo aplaudiendo que ese amor a Dios es abriendo la boca cuantos están aquí todos los días aplaudiendo y mirando para los lados es abriendo la boca cuantos que están aquí todavía cuantos que están aquí todavía vamos a orar para que Dios nos llene de su Santo Espíritu gloria a Dios vamos a clamar para que Dios nos llene de su poder de su gloria clame conmigo que con esta oración entregamos ayer con el devocional Dios de los cielos en esta hora aclaramos a ti Dios mi Padre Celestial aclaramos Dios para ser lleno de tu Santo Espíritu para ser lleno de tu poder te pedimos Dios de los cielos que nuestras vasijas hoy sean llenas de ti sea la robada de tu gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret Dios de los cielos y los de los cielos que están aquí sean llenos de tu gloria de tu presencia de tu poder que sean guardados Dios mío bajo tu santa unción hoy yo te pido Dios que haya liberación de labios que nadie se pueda quedar callado que si hay gente que el diablo quiere meterle la cáncer a ti hoy haya liberación hay sana que haya liberación que la cadena se rompa que caigan la cadena que caigan los diablos que caigan el infierno abre tu boca y clara conmigo ahora que sean llenos de la unción de Dios que sea llena del poder de Dios que sea llena de las candelas de Dios en esta hora que salgan los diablos que salgan los demonios que salga el infierno todo lo que no deja la iglesia crecer se rompe ahora todo lo que no deja la iglesia aumentar se rompe ahora cae por tierra se va se va sube tu voz a iglesia en esta hora sé que hay mucha gente que ha sentido los ataques de las tinieblas por esta iglesia esto lo vivimos hace mucho tiempo el diablo no se va a quedar que la ha partido pero no nos van a detener todavía en el nombre de Jesús Dios de los cielos ahora llena cada miembro de este lugar cada miembro de esta iglesia que no puedan los diablos avergonzarlos que no puedan los demonios avergonzarlos las cadenas hoy se han rotado se acrietan las murallas se acrietan los muros ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Dios de los cielos Padre celestial ahora tu reino ahora tu reino sobre este lugar llena la lama llena los caballeros llena los jóvenes en el nombre de Jesús de Nazaret retrocede diablo retrocede diablo retrocede diablo suelta la lama suelta los caballeros suelta los jóvenes suelta los matrimonios suelta los ahora y San Dios lee en el nombre de Jesús de Nazaret Dios de los cielos muévete en esta hora con poder con gloria usa nuestro hermano llena el Dios en el nombre de Jesús de Nazaret úsalo con poder con gloria en el nombre de Jesús denle un buen aplauso al Señor nuestro hermano llena por este lugar gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús